Muy buenas de nuevo, amigos y amigas. Vamos a seguir con esta lectura tan interesante que tiene esta premisa tan original. Vamos allá. 8 de marzo. El superintendente Battle estaba desayunando. Avanzando la mandíbula en ademán de lucha, leía. Despacio y con todo cuidado. Una carta que su mujer acababa de entregarle llorando. Su rostro, como de costumbre, no mostraba la menor expresión. Parecía tallado en madera. Era un rostro sólido, resistente y, en cierto modo, impresionante. El superintendente Battle no había dado nunca la impresión de ser brillante. Decididamente, no era un hombre brillante. Pero tenía otra cualidad. Difícil de definir. Pero poderosa. No puedo creerlo, dijo la señora Battle. Silvia. Silvia era la menor de los cinco hijos de los Battle. Tenía 16 años y estaba en un colegio cerca de Mainstone. La carta era de la señorita Humphrey, directora del colegio en cuestión. Era una carta clara, amable, escrita con mucho tacto. Decía que las autoridades del colegio habían estado desconcertadas durante cierto tiempo respecto a diversos robos que se habían cometido en el mismo. Que al fin todo se había aclarado. Que Silvia Battle había confesado su culpabilidad y que la señorita Humphrey desearía ver a los Battles cuanto antes para discutir la situación. El superintendente Battle dobló la carta. La guardó en el bolsillo y dijo. Déjame esto a mí, Mary. Se levantó. Giró unas vueltas alrededor de la mesa. Le dio unos golpecitos cariñosos en la mejilla y la tranquilizó. Diciéndole. No te preocupes, querida. Que todo se arreglará. Y salió de la habitación dejando tras de sí consuelo y tranquilidad. Aquella noche. En el salón de la señorita Humphrey. Moderno con acentuado sello personal. El superintendente Battle estaba sentado muy derecho en una butaca frente por frente a la señorita Humphrey. Sus manazas descansando sobre las rodillas. Y con mucho más aspecto de policía que nunca. La señorita Humphrey tenía grandes éxitos como directora. Tenía personalidad. Mucha personalidad. Era moderna y culta y sabía combinar la disciplina con las modernas teorías sobre libre albedrío. El salón era representativo del espíritu que reinaba en Midway. Todo era de un color frío de harina de avena. Había grandes jarrones con narcisos y floreros con tulipanes y jacintos. Dos buenas copias de escultura clásica griega. Dos ejemplares de escultura moderna muy audaz y... En las paredes. Dos primitivos italianos. En medio de todo esto, se sentaba la señorita, vestida de azul oscuro con... expresión anhelante en su rostro de galgo y mirando seriamente con sus ojos azul claro a través de los gruesos cristales de sus gafas. Lo que me importa, estaba diciendo con su voz clara y bien modulada, es que tratemos el asunto en la debida forma. Es en la niña en quien tenemos que pensar, señor Battle. En Silvia. Es de la máxima importancia. De la máxima importancia. No dañar su vida en ninguna forma. Hay que evitar el que adquiera un complejo de culpabilidad. Hay que reconvenirla con sumo cuidado o no reconvenirla en absoluto. Tenemos que dar con el motivo que se oculta tras esas raterías en importancia. ¿Tendrá un complejo de inferioridad? No descuella en ella los deportes. Sentiría un deseo confuso de brillar en una esfera distinta. ¿Desearía afirmar su ego? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Por eso he querido verle antes a usted a solas para inculcar en usted la idea de que hay que tener mucho, mucho cuidado con Silvia. Repito que es muy importante llegar a lo que hay detrás de todo esto. Puede ser decisivo. Para eso precisamente he venido, señorita Amphrey, dijo el superintendente Valtel con voz tranquila. Su rostro no expresaba la menor emoción y miraba a la directora con ojos inquisitivos. La he tratado con mucha suavidad, dijo la señorita Amphrey. Valtel dijo, lacónico, muy loable. Es que de verdad quiero y comprendo a estas pequeñuelas. Valtel no contestó directamente, sino que de pronto dijo, ahora quisiera ver a mi niña, si no le importa, señorita Amphrey. Con renovado énfasis, la señorita Amphrey le advirtió que tuviera cuidado, que fuera despacio, que no contrariara aquel capullo de mujer a punto de florecer. El superintendente Valtel no mestró la menor señal de impaciencia. Su rostro seguía completamente inexpresivo. Finalmente, la directora le llevó a su despacho. En los pasillos se cruzaron con una o dos niñas. Las pequeñas, cortésmente, adoptaron posición de firmes, pero les miraron llenas de curiosidad. Una vez hubo introducido a Valtel en una pequeña habitación, no tan personal como la del piso de abajo, la señorita Amphrey se retiró, diciendo que le mandaría a Silvia. En el momento en que dejaba la habitación, Valtel la detuvo. Un momento, señorita. ¿Cómo ha llegado usted a saber que era Silvia la responsable de estas... filtraciones? Empleé métodos psicológicos, señor Valtel. La señorita Amphrey habló con dignidad. ¿Psicológicos? ¿Y qué pruebas consiguió usted, señorita Amphrey? Comprendo, señor Valtel. Comprendo que reaccione usted así. Eso... es propio de su profesión. Pero la psicología empieza a ser considerada en criminología. Le aseguro a usted que no hay error posible. Silvia reconoce espontáneamente el hecho. Valtel la sintió con un movimiento de cabeza. Sí, sí, ya lo sé. Lo único que quería saber es cómo ha pensado usted en ella al principio. Pues mire usted, señor Valtel. Cada vez iban desapareciendo más cosas de los roperos de las niñas. Las reuní a todas y les expuse los hechos. Al mismo tiempo estudiaba sus caras con discreción. La expresión de Silvia me llamó inmediatamente la atención. Demostraba culpabilidad. Confusión. En aquel momento supe quién era la culpable. No quise enfrentarla con su delito. Sin conseguir que lo reconociera por sí misma. Le hice un pequeño test. Un test de asociación de palabras. Valtel hizo con la cabeza señal de que comprendía. Y, finalmente, la niña lo confesó todo. Comprendo, dijo el padre. La señorita Humphrey titubeó un momento, saliendo luego de la habitación. Valtel estaba de pie, mirando a través de la ventana, cuando la puerta se abrió de nuevo. Se volvió lentamente y miró a su hija. Silvia permanecía junto a la puerta, que había cerrado al entrar. Era alta, morena y angulosa. En su rostro sombrío había huellas de lágrimas. Bueno, aquí estoy, dijo más tímida que desafiante. Valtel la contempló pensativo durante un minuto o dos y suspiró. Nunca debí haberte mandado a este lugar, dijo. Esa mujer es tonta. Silvia se quedó tan sorprendida que olvidó sus propios problemas. La señorita Humphrey, pero si es maravillosa. Todos la encontramos maravillosa. Hmm, dijo Valtel. Entonces no es tonta del todo, si es capaz de engañaros así a todas. En cualquier caso, Midway no era el lugar indicado para ti. Aunque, no sé. Puede que esto hubiera ocurrido también en cualquier parte. Silvia se retorcía a las manos, mirando al suelo. Lo... lo siento mucho, papá. De veras. Y tienes motivos para sentirlo, dijo brevemente Valtel. Ven aquí. La niña se acercó a él despacio y de mala gana. Su padre cogió su barbilla con su manaza y la miró atentamente. Lo has pasado muy mal, ¿verdad? Dijo suavemente. Las lágrimas asomaron a los ojos de la niña. Valtel dijo lentamente. ¿Sabes, Silvia? Siempre he sabido que a ti te ocurría algo. La mayoría de las personas tienen un defecto. De una especie o de otra. Por regla general, este defecto es muy visible. Se ve fácilmente cuando el niño tiene mal carácter, o es avaro, o es pendenciero. Tú eres una niña muy buena, muy tranquila. Tenías muy buen carácter. No dabas el menor disgusto. Y algunas veces esto me preocupaba. Los defectos ocultos son más peligrosos. Si cogemos una taza de porcelana y no sabemos que tiene una resquebrajadura, es muy posible que la rompamos. ¿Lo que me pasó a mí? Dijo Silvia. Sí. Lo que te pasó a ti. Bajo la presión saltaste a pedazos. Y de un modo bien raro, por cierto. Nunca me había tropezado con nada por el estilo. Por extraño que parezca. La niña dijo de pronto con desprecio. Pues yo diría que te habías encontrado con bastantes ladrones. Oh, sí. Los ladrones no tienen secretos para mí. Y por eso. Hijita. No porque sea tu padre. Los padres no saben gran cosa de sus hijos. Sino porque soy policía. Estoy completamente seguro de que tú no eres una ladrona. Tú no has robado nada. Hay dos clases de ladrones. Los que sucumben a una tentación repentina y más fuerte que ellos. Y esto ocurre rara vez. Es extraordinaria la resistencia que tiene el hombre honrado normal ante esa clase de tentaciones. Y los que recogen lo que no les pertenece como la cosa más natural del mundo. Tú no perteneces a ninguno de los dos tipos. Tú no eres una ladrona. Eres una mentirosa de una especie muy extraña. Pero, empezó Silvia. Lo has confesado todo, ¿verdad? Se apresuró a interrumpir su padre. Sí, ya lo sé. Hubo una vez una santa que salió de su casa con una cesta de pan para los pobres. A su marido no le gustaba esto. La encontró y le preguntó qué llevaba en el cesto. Ella perdió el valor y dijo que llevaba unas rosas. Él abrió la cesta y dentro había rosas. ¡Un milagro! Si tú hubieras sido santa Isabel y llevaras una cesta de rosas, y tu marido te preguntara qué llevabas en ella, hubieras perdido el valor y hubieras dicho pan. Hizo una pausa y luego dijo suavemente. Fue así como ocurrió, ¿verdad? Se produjo una pausa más larga y la niña, de pronto, inclinó la cabeza. Dime, hija, ¿qué es exactamente lo que ocurrió? Dijo Battle. Nos reunió a todas. Echó un discurso. Y yo vi que me miraba a mí y que pensaba que era yo. Me puse muy colorada. Vi que algunas niñas me miraban. Fue horrible. Y luego las demás empezaron a mirarme y a hablarse al oído con disimulo. Comprendí que todas lo creían. Y entonces la señorita me llamó con algunas de las otras una tarde y jugamos a una especie de juegos de palabras. Ella decía unas palabras y nosotras contestábamos. Battle lanzó un gruñido de desagrado imaginando la escena. Yo comprendí lo que intentaba y me quedé como paralizada. Trataba de no decir la palabra que no debía decir. Traté de pensar en cosas que no tuvieran nada que ver. Como las ardillas o las flores. Y la señorita estaba allí mirándome con unos ojos. Y luego... Cada vez fui haciendo lo peor y un día la señorita me habló amablemente y tan... tan compasiva que yo me desconcerté y dije que lo había hecho. ¡Ay, papá! ¡Qué alivio! Battle se pasaba la mano por la barbilla. Ya veo. ¿Lo comprendes? No, Silvia. No lo comprendo. Porque no estoy hecho de esa manera. Si alguien tratara de hacerme decir que había hecho algo que no había hecho lo que sentiría serían ganas de darle un mamporro. Pero veo cómo ha podido ocurrir en tu caso. Y tu señorita de los ojos de lince se ha encontrado delante de las mismas narices con el mejor y más inusitado ejemplo de psicología que pudiera desear una experta como ella. Representante de teorías tergiversadas. Ahora lo que hay que hacer es poner en claro este rollo. ¿Dónde está la señorita Amphrey? La señorita Amphrey rondaba discretamente. No muy lejos de allí. Su sonrisa comprensiva se heló cuando el superintendente Battle dijo bruscamente. Para hacer justicia a mi hija le pido a usted que llame a la policía local para que se ocupe de este caso. Pero... Señor Battle si la propia Silvia... Silvia no ha tocado nada que no le perteneciera. Comprendo que... Como padre... No estoy hablando como padre sino como policía. Llame a la policía para que le ayude en este asunto. Serán discretos. Encontrará usted las cosas escondidas en alguna parte y supongo que con las huellas dactilares de la autora del hecho. Las raterillas no piensan en usar guantes. Me llevo conmigo a mi hija ahora. Si la policía encuentra pruebas pero pruebas de verdad que la comprometan. Estoy dispuesto por su bien a comparecer ante los tribunales y aceptar lo que venga. Pero no tengo miedo. Cuando el coche cruzaba la verja unos cinco minutos más tarde preguntó ¿Quién es esa chica rubia? Belluda de cara colorada con una mancha en la barbilla y ojos azules muy separados. Me crucé con ella en el pasillo al entrar hace algún rato. Debe de ser Olivia Parsons. Pues no me extrañaría nada que esa fuera la que buscamos. En el tribunal policíaco he visto cientos de veces esa mirada tranquila y complacida. Apostaría cualquier cosa a que ella es la ladrona pero no creas que va a confesarlo. Silvia dijo suspirando Es como salir de una pesadilla. Papá lo siento mucho lo siento muchísimo ¿Cómo he podido ser tan tonta? Tan terriblemente tonta. Me parece horrible lo que he hecho. Bueno, bueno dijo el superintendente Battle dándole palmaditas en el brazo con una mano que se paró del volante y lanzando una de sus favoritas y vulgares frases de consuelo. No te preocupes y estas cosas nos las mandan para probarnos. Sí nos las mandan para probarnos. Al menos eso me parece a mí. Si no no veo por qué iban a mandárnoslas. 19 de abril El sol derramaba generosamente sus rayos sobre la casa de Beneville Strange en Hindhide. Era uno de esos días de abril que suelen presentarse aunque solo sea una vez en el mes. Más calientes que los de junio. Neville Strange bajaba las escaleras. Iba vestido de franela blanca y llevaba cuatro raquetas de tenis bajo el brazo. Si entre todos los ingleses hubiera que escoger un hombre como ejemplo del afortunado mortal que no apetece nada el comité de selección podía haber escogido a Neville Strange. Era muy conocido del público británico un jugador de tenis de primera clase y un deportista consumado. Aunque nunca había llegado a las finales de Wimbledon había pasado varias veces los partidos preliminares y en los dobles mixtos había llegado a las semifinales en dos ocasiones. Puede que fuera un atleta demasiado completo para ser campeón de tenis. Era un buen jugador de golf buen nadador y había hecho varias buenas escaladas en los Alpes. Tenía 33 años y una salud magnífica un físico atractivo mucho dinero y una mujer extraordinariamente guapa con la que se había casado recientemente y según todas las apariencias carecía de preocupaciones. Sin embargo cuando Neville Strange bajaba las escaleras aquella hermosa mañana una sombra le seguía sombra quizá perceptible sólo para él pero él se daba cuenta de su presencia y esto le hacía fruncir el ceño y parecer turbado e indeciso. Cruzó el vestíbulo cuadró los hombros como si se despojara definitivamente de una carga pesada. Pasó por el salón y salió a una veranda de cristal donde su esposa Kai enroscada entre cojines bebía zumo de naranja. Kai Strange tenía 23 años y era extraordinariamente hermosa. Su figura era esbelta pero de una voluptuosidad delicada. Su cabello color rojizo oscuro su cutis tan perfecto que únicamente lo realzaba con un ligerísimo maquillaje y tenía ojos y cejas oscuros cosa muy poco frecuente en un pelirrojo y que resulta de un efecto irresistible. Su marido dijo en tono despreocupado hola preciosa ¿qué hay de desayuno? Kai replicó para ti unos riñones repugnantes todos llenos de sangre y champiñones y lonchas de tocino ahumado. Estupendo dijo Neville. Se sirvió las mencionadas viandas y una taza de café. Durante unos minutos permanecieron en un agradable silencio. ¿Verdad que está estupendo el sol? dijo Kai meneando voluptuosamente sus pies desnudos con las uñas pintadas de rojo vivo. Inglaterra no es tan horrible después de todo. Acababan de volver del sur de Francia. Neville después de echar una ojeada rápida a los titulares del periódico había pasado a la página deportiva. Hmm dijo después echando mano a la mermelada y a la tostadas dejó a un lado el periódico y se puso a abrir el correo que tenía sobre la mesa. Había muchas cartas pero la mayoría de ellas circulares anuncios e impresos las abrió y echó a un lado. No me gusta el colorido del salón dijo Kai. ¿Puedo cambiarlo Neville? Todo lo que quieras preciosa. Azul pavo real dijo Kai con una expresión soñadora y cojines de raso color marfil. Solo te faltará un mono dijo Neville. Tú puedes ser el mono dijo Kai. Neville abrió la carta. Ah a propósito dijo Kai Shirti nos ha invitado a ir a Noruega en el yate a fines de junio. Es un fastidio que no podamos ir. Miró con el rabillo del ojo a Neville y añadió ansiosamente me hubiera gustado tanto ir. Algo como una nube como una vacilación. Pareció asomar al rostro de Neville. Kai dijo con rebeldía ¿Es necesario que vayamos a aburrirnos a casa de Camila? Neville frunció el ceño. Claro que tenemos que ir. Escucha Kai ya tenemos esto más que hablado. Sir Matthew era mi tutor y él y Camila se han ocupado mucho de mí. Gulls Point es mi hogar. en la medida que yo puedo tener un hogar. Bueno, bueno dijo Kai si hay que ir iremos. De todos modos cogeremos todo el dinero cuando se muera. ¿Con qué habrá que darle un poco de jabón? Neville dijo airadamente no se trata de dar jabón. Ella no tiene dominio sobre el dinero. Sir Matthew se lo dejó solamente en usufructo y dejó dispuesto que a su muerte viniera a parar a mí y a mi esposa. Es solamente cuestión de afecto. ¿Cómo no lo comprendes? En realidad lo comprendo. Dijo Kai después de una pausa momentánea. Estoy fingiendo porque... Bueno, porque sé que mi presencia allí es tolerada y nada más. Me odian. Sí, me odian. Lady Tresilian no me considera en absoluto y Mary Aldin mira por encima de mi hombro cuando me habla. Para ti está todo muy bien. Tú no te enteras de lo que pasa. Siempre han estado muy correctos contigo. Sabes muy bien que no hubiera consentido el que no lo fueran. Por debajo de unas oscuras pestañas los ojos de Kai le miraron de un modo extraño. Sí, son muy correctos pero saben muy bien cómo fastidiarme. Soy la intrusa. Eso es lo que soy para ellos. Bueno, dijo Neville después de todo. Es bastante natural que se sienta así, ¿verdad? Su voz había experimentado un ligero cambio. Se levantó y se quedó contemplando el panorama. La espalda vuelta hacia Kai. Sí, claro, muy natural. Querían mucho a Audrey, ¿verdad? Su voz tembló ligeramente. La querida Audrey, tan bien educada, tan fría y anodina. Camila no me ha perdonado el que haya ocupado su puesto. Negill siguió de espaldas y dijo con voz apagada. Hay que tener en cuenta que Camila es vieja. Tiene más de 70 años. Su generación no aprueba el divorcio. En líneas generales, creo que ha aceptado la situación muy bien. Si se piensa en lo mucho, en lo muchísimo que quería a Audrey. Su voz sonó ligeramente distinta al pronunciar el nombre. Creen que te has portado muy mal con ella. Y tienen razón, dijo Neville para sí. Pero su mujer le oyó. Por favor, Neville, no seas tonto. Todo fue porque ella se puso a hacer tantos aspavientos. Audrey no hizo aspavientos. Nunca los hace. Bueno, ya me entiendes. Se marchó y estuvo enferma y andaba por todas partes como si tuviera el corazón destrozado. Eso es lo que yo llamo hacer aspavientos. Audrey no sabe perder. Yo opino que si una mujer no sabe retener a su marido debe dejarlo voluntariamente. vosotros dos no teníais nada en común. En su vida no partí con ningún deporte y era tan anémica y descolorida como un viejo vestido. No tenía vida ni entusiasmo. Si realmente te quisiera debía haber pensado antes que nada en tu felicidad y alegrarse de que pudiera ser feliz con alguien más adecuado para ti Neville se volvió sonriendo un poco sardónicamente qué poco deportista cómo se va a ser tan generoso en cuestiones del amor Kay se rió enrojeciendo bueno puede que haya ido un poco más lejos pero de todas modos si la cosa pasó pasó hay que aceptar los hechos Neville dijo con calma Audrey los aceptó se divorció de mí y así tú y yo pudimos casarnos sí ya lo sé Kay titubeó Neville dijo nunca has comprendido a Audrey no es verdad en cierto modo Audrey me pone piel de gallina no sé lo que tiene nunca se sabe lo que está pensando es un poco escalofriante no digas tonterías Kai bueno a mí me da miedo puede que sea porque es inteligente mi boba adorable siempre me llamas eso porque es lo que eres los dos sonrieron Neville se acercó a ella e inclinándose la besó en la nuca mi adorable Kai murmuró tu bondadosa Kai dijo Kai que se queda sin un estupendo viaje en yate para ser desairada por los estirados y rancios parientes de su cariñoso marido Neville se enderezó y sentose junto a la mesa sabes una cosa no veo razón que nos impida ir a ese viaje con Sirti si realmente lo deseas tanto Kai se enderezó llena de asombro y de South Creek y Gulls Point que no veo razón que nos impida ir a Gulls Point a principios de septiembre pero Neville no es posible que se detuvo no podemos ir en julio ni en agosto por los campeonatos dijo Neville pero la última semana de agosto terminamos en Saint Lou y podremos muy bien ir allí a South Creek ah si muy bien estupendamente pero yo creí que bueno ella siempre va en septiembre ¿verdad? ¿quieres decir Audrey? sí me figuro que podrían desentenderse de ella pero ¿y por qué podrían desentenderse de ella? Kai le miraba como si no pudiera creer lo que oía pretendes que estemos allí al mismo tiempo que ella qué idea más extraordinaria Neville dijo irascible no veo que tenga nada de extraordinaria montones de personas lo hacen en nuestros días ¿por qué no hemos de ser todos amigos? eso simplificaría mucho las cosas si lo has dicho tú misma el otro día yo lo he dicho sí no te acuerdas estábamos hablando de los Howeys y dijiste que ese era el modo más inteligente y civilizado de considerar las cosas y que la primera y la segunda mujer de Leonard eran las mejores amigas del mundo a mí no me importaría yo creo que esa es una actitud inteligente pero bueno no creo que Audrey piense lo mismo sobre el asunto tonterías no no son tonterías la verdad es que Audrey estaba enamoradísima de ti no creo que consintieran semejante cosa estás completamente equivocada Kai a Audrey le parece muy buena idea a Audrey que quiere decir eso de que Audrey le parece bien como pues sabes tú lo que piensa Audrey Neville se aclaró la garganta con expresión ligeramente turbada y tímida la verdad es que me encontré con ella ayer mismo en Londres no me lo habías dicho te lo digo ahora dijo Neville irritado fue pura casualidad estaba cruzando el parque y ella venía en dirección a mí no querrías que me escapara de ella corriendo ¿verdad? no claro que no dijo Kai sin dejar de mirarle continúa yo los dos bueno nos paramos naturalmente y luego yo la acompañé un rato me pareció que era lo menos que podía hacer continúa dijo Kai y me preguntó cómo estabas qué amable y hablamos un poco de ti la verdad es Kai que estuvo de lo más amable querida Audrey y entonces se me ocurrió ¿sabes? qué estupendo sería que que las dos fuerais amigas que nos reuniéramos todos y pensé que a lo mejor podríamos arreglarlo para este verano en Gulls Point resultaría todo de lo más natural entre gente sociable ¿se te ocurrió a ti? sí claro ¿a mí? fue todo idea mía y opino que es muy afortunada nunca me habías dicho ni una palabra sobre semejante idea bueno no había nada premeditado es que se me ocurrió entonces ya o sea que tú le insinuaste y a Audrey le pareció una idea maravillosa ¿verdad? por primera vez algo en la actitud de Kai pareció penetrar en el entendimiento de Neville ¿te ocurre algo preciosa? dijo no no nada nada en absoluto y no se os ocurrió ni a ti ni a Audrey si a mí me parecería la idea tan maravillosa como a vosotros Negil se la quedó mirando pero Kai no te comprendo ¿por qué iba a molestarte a ti? Kai se mordió los labios Neville continuó si aún el otro día dijiste que oh no empieces con eso otra vez hablaba de otras personas no de nosotros pues eso fue en parte lo que me dio la idea tonta que he sido pero no lo creo Neville la miraba alarmado pero Kai ¿por qué te molesta? no tiene por qué molestarte no quiero decir que los telos y todo eso estarían de la otra parte hizo una pausa y continuó con voz cambiada visiblemente mira Kai tú y yo no hemos tratado a Audrey de un modo caballeresco no no quiero decir eso tú no has tenido nada que ver con esto yo fui el que hizo una canallada y no sirve de nada decir que pude evitarlo tengo la sensación de que si esta idea resultara me sentiría más tranquilo sería mucho más feliz Kai dijo lentamente de modo que no has sido feliz no seas tonta mi vida qué quieres decir claro que he sido feliz maravillosamente feliz pero Kai le interrumpió eso eso pero siempre ha habido un pero en esta casa una maldita sombra rondaba por aquí la sombra de Audrey Neville se la quedó mirando quieres decir que estás celosa de Audrey dijo de improviso no estoy celosa de ella le tengo miedo Neville tú no conoces a Audrey que no la conozco y he estado casado con ella más de ocho años no conoces a Audrey repitió Kai bueno aquí hemos terminado ha sido bastante graciosa esta última parte aquí esta pequeña discusión siempre suelen pasar estas cosas eso que dicen también los hombres somos de Marte y la mujer es de Venus o algo así como no sabía que te iba a molestar si tú habías dicho que te parecía bien bueno espero que os haya gustado también la otra parte en la que hemos conocido al inspector y a su hija y bueno muy graciosa muy graciosa esta parte tiene sus sus toques cómicos también esta ágata como también vemos en el libro de matrimonio de sabuesos sobre todo si con esta parte entre parejas ¿verdad? tiene su puntillo ahí bueno y eso que ella también lo pasó mal que su marido la dejó por cierto y nada hecho lo dicho muchas gracias espero que lo hayáis disfrutado y nos veremos en la próxima lectura que es en el 30 de abril hasta luego